Mensaje para hoy, miércoles 26 de julio. Hoy tenemos unos santos bastante interesantes. Hoy celebramos juntos nada menos que a los abuelitos maternos de Jesús, Joaquín y Ana. Interesante pareja que nunca se imaginaron que la educación integral que le dieron a su pequeñita la estaban preparando nada menos que para ser la mujer por excelencia, la madre de Dios, la eterna reina del cielo. Primero, nunca demos por pequeño lo poco que hagamos por el reino de Dios. Nunca nos imaginamos qué repercusiones va a tener después. Pero no quedarse en prácticas, sino razonar, explicarle bien a los pequeños por qué es importante la misa, cada sacramento. Entiéndelo tú y trata de explicarlo. Este es uno de los retos más grandes que el mismísimo Cristo vino a traer. Nos vino a dar razón de la ley. Ya no quieren niños que cumplan por miedo. Quiere personas maduras e inteligentes que sepan lo que están haciendo. En el diálogo que tuvo María con el ángel, podemos ver que ella entendía muy bien.